La autoigualación, la autocrítica, el análisis constante son factores que en cualquier organización y recalco, cualquier organización de alto nivel debe estar siempre presente. En cualquier estrato en el que usted se encuentre, en cualquier nivel, la autoigualación debe estar siempre presente para buscar que esa mejora, para buscar siempre ser mejores, para buscar liderar cada una de las organizaciones en las que estemos. Solo así lograremos crecer en cualquier parte donde nos encontremos y día a día. Pero cuando en lugar de autoevaluación y de ese análisis continuo nos encontramos frases como estas, entonces el camino pareciera no ser tan correcto. ...ya de forma respetuosa y yo no sé, ya lo he dicho, lo dije y lo reitero, no sé si es la necesidad que tienen de que yo vaya a renunciar. No voy a renunciar. Y ya, se lo quiero decir aquí, Cristian, a usted, a la Nación y a quien esté con esta necedad de que si voy a renunciar o no lo voy a hacer. Por eso estoy aquí a la par, sentado, y hemos ido a trabajar y hemos traído un gran técnico. Y aquí estamos para sumar. Así que los que están esperando que eso suceda, deberían de esperar sentados, porque eso no va a suceder. Aquí voy a estar el tiempo que me corresponde, porque estoy haciendo las cosas honrada y responsablemente. Estamos de acuerdo, don Rodolfo. A usted nadie, o al menos aquí, nadie le ha cuestionado ni su honestidad, ni su honorabilidad. Es más, eso ni siquiera es tema de conversación, porque se ha demostrado que usted tiene justamente esa transparencia y esa honestidad en su gestión. Sin embargo, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, dice un refrán. Y eso es muy cierto, porque evidentemente las buenas intenciones no van de manera paralela con los resultados que se obtienen. Y en el fútbol, dichos resultados son también muy claros. Pero si desde la cabeza vemos este tipo de declaraciones, las que dio hace un par de meses el señor Rodolfo Villalobos, entonces, ¿qué podemos esperar de todo lo que esté debajo de la cabeza de la Federación Costalicense de Fútbol? Donde ni los cuerpos técnicos, ni los jugadores, ahora las jugadoras, o los protagonistas de primer nivel de la Federación Costalicense de Fútbol han asumido esta crítica. Y para ejemplo, veamos estas imágenes, compartamos con ustedes estas imágenes. Amélia Valverde dice que defiende el crecimiento de la CELE, aunque los resultados no la acompañan. Entonces se pregunta uno, resultados y nivel. Si usted gana, el nivel crece. Si usted no gana, el nivel difícilmente puede crecer. Sigamos viendo, porque después observamos acá también lo que dijo en su momento el director de Selecciones Nacionales, don Carlos Watson. Si los jefes míos consideran que debo hacerme a un lado para que se den los resultados, yo encantadísimo. Pero no hay una autocrítica detrás de esto. Sigamos observando también parte de lo que se ha presentado en las últimas semanas. Esta es la realidad del fútbol de Costa Rica. A nivel general, no estoy hablando aquí ni de femenino ni de masculino, estoy hablando a nivel general. Crisis, es la peor Costa Rica en décadas que se dio un punto frente a la selección de Jamaica. Seguimos observando también, porque esto es también parte de lo que ven a nivel internacional. Costa Rica con una decepcionante actuación en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Y cerramos con este que me parece muy interesante, que es de Raquel Rodríguez, de Rocky Rodríguez, que pide a la fe de fútbol mejora de condiciones para la selección femenina. Que por cierto, dicho sea de paso, Raquel, a quien respetamos muchísimo, le dio por decirle a la prensa que vieran más fútbol femenino. Pero es que los resultados ahí están, a la puerta del camino de nuestras selecciones. No caminamos si no hay evaluación. Y lo ocurrido con la selección femenina no es más que la comprobación de la carencia de la autoevaluación que hay en la Federación Costarricense de Fútbol. Ojo con esto que les voy a contar. Ustedes pueden creer que el presidente del fútbol femenino de nuestro país, el señor Víctor Hugo Alfaro, se encuentra en Nituania, como delegado de la Federación de la Selección de Fútbol Sala. Es decir, el máximo jerarca femenino, disciplina, por la que fue elegido por él mismo, se encuentra como representante del fútbol sala cuando él no tiene nada que ver con el fútbol sala. Y no aquí en el país, atendiendo las circunstancias y la problemática que vive el fútbol femenino y su selección de fútbol femenino, puesto para el cual usted mismo se ocupó de colocarse en la Federación Costarricense de Fútbol. Entonces, ahí es donde quedan las grandes dudas que hay alrededor de todos los componentes de la fe de fútbol. Amigas, amigos, estamos conviviendo día a día con las malas decisiones que se toman en la fe de fútbol. Y no lo digo por la selección femenina, ni por la continuidad de Amelia Valverde, porque queda claro de que ese proceso estaba desgastado desde el momento en que la selección de Costa Rica perdió la clasificación a la Copa del Mundo de Francia en el 2019, con la mejor generación de jugadoras en toda la historia del fútbol de nuestro país. Lo hablo a términos generales, hablo de lo que sucede con la selección mayor, hablo de lo que ha sucedido con las elecciones menores y hablo de la poca autocrítica, del poco autoanálisis que hay dentro de la Federación Costarricense de Fútbol. Así, difícilmente podamos estar en Catar, difícilmente podamos estar en Australia, en el Mundial Femenino y difícilmente el rumbo del fútbol de nuestro país podrá encaminarse mejor.